Estoy flipando, tío. Estoy flipando. Estoy sorteando dos entradas dobles para ir a ver esta película en Barcelona y nadie la quiere, nadie se está apuntando al sorteo. En serio, ¿qué pasa? Ayer vi Eddie el Águila y es que... La quiero ver otra vez. O sea, si nadie se apunta al sorteo, en serio, que... Que me voy yo a Barcelona, me voy yo a verla otra vez, porque es que la quiero ver otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde muy pequeño, campeón, mi sueño siempre fue convertirme en olímpico. ¡Eddie, tú no eres una alqueta! Eddie el Águila... O sea... Menuda sorpresa. Menuda sorpresa me he llevado, os lo digo en serio. Dirigida por Dexter Fletcher, que es un hombre que sobre todo ha sido actor durante muchos años y ha dirigido cuatro películas. Esta es su cuarta peli. Otra de sus pelis es Amanece en Inimburgo, por si os interesa echarle un vistazo. Protagonizada por Taron Egerton, que seguro que le conoceréis por esa peli Kingsman que tanto éxito ha tenido y que yo nunca entenderé, porque la verdad es que a mí Kingsman no me gusta. Cosas que pasan. Y también tenemos a Hugh Jackman, que os voy a decir de Tito Jackman que no sepáis. Lo vez no, forever, para mí siempre lo va a ser. El mejor, lo vez no. Ha hecho grandes películas, grandes interpretaciones. Nos ha demostrado que es un pedazo de artista, como por ejemplo hizo en Los Miserables. Es que no tengo palabras para describir esta película porque es encantadora, es alegre, es positiva, es que lo tiene todo. Es un gusto de película, se disfruta tanto cuando la ves. Es increíble. Está llena de toques ochenteros en cuanto a música, en cuanto a estética, a todo. Transcurre los años 80 en los que un chaval inglés llamado Eddie Edwards, pues, se propuso participar en las Olimpiadas de Invierno de Canadá de 1988, practicando el deporte de salto de esquí, que es una pasada. Una pasada y muy, muy peligroso. Se embarca él solo en la aventura de participar en las Olimpiadas, pero se encuentra con el personaje de Hugh Jackman y consigue convencerle para que le entrene. Bueno, es alucinante. La película, o sea, la historia es alucinante cuando lo ves, pero... Buah, es que, ¿qué pasa? O sea, me dejó con la boca abierta muchas veces. Unos recursos de cámara impresionantes. Hay efectos especiales en esta peli, unos cuantos. No son grandiosos, no... Muchas veces se nota que es artificial y no se integra demasiado bien, pero es que da igual. O sea, da igual. Es que la peli está engancha tanto, es tan agradable que te da lo mismo. O sea, dices, vale, acabo de ver bordes en los personajes, sé que ahí había un croma, pero me da igual. O sea, tiene tantos momentos que te partes de risa que es alucinante. O sea, yo no me la esperaba nada en absoluto así. Pensé que iba a ser una película, no sé, más bien mediocre, pero me ha dejado totalmente doblada. O sea, Fox, bravo por haber sacado esta película porque... ¡Qué sorpresa! O sea, se necesitaba una película así de divertida, con ese carácter, con esa personalidad. En serio, hacía falta. Hacía falta una película tan fresca, tan diferente y que quiero verla otra vez. Ya os lo he dicho, ¿no? Sí, es una película encantadora. Es que te gana, o sea, la amas. Aunque no sea una gran película, no sea un peliculón. Tiene tanto carisma y tanto gusto. Está hecha con una sutileza, con un humor inteligente y es una pasada. En serio, os la recomiendo muchísimo. Para mí, Eddie el Águila es un 7,5, clarísimo. Quiero verla otra vez y lo vuelvo a repetir. Estoy sorteando dos entradas dobles para verla en Barcelona la semana que viene, en el preestreno. En serio, si vivís en Barcelona, pasaros por mi Facebook o por mi Twitter. Si conocéis a alguien de Barcelona, por favor, decídselo porque estoy sorteando entradas para ir al cine gratis y parece que a la gente no le interesa ir a ver esta película. En serio, brutal. Sales tan feliz de verla que es una pasada, es una pasada. Te vuelve feliz, o sea, te mejora el día en un momento. Alucinante. Me encantó. Una caracterización del protagonista de Taron. Estupenda, lo ha hecho muy muy bien. No esperéis mucho para ir a verla. Disfrutadla en el cine porque además con esa música es impresionante. No puedo parar de sonreír cuando hablo de ella porque me encanta. Me ha encantado. Merece mucho la pena pagar lo que pagamos por ir al cine últimamente. Que sé que es mucho. A mí también me duele cuando lo tengo que hacer. Pero en este caso, en serio, merece la pena. Os voy a ver dentro de nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Cuidaros mucho y disfrutad del cine. ¡Chao! I'm so excited and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it.